Como les decía antes de irnos a publicidad, ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado y es que él nos acompaña todos los lunes, a excepción de la semana pasada, que nos acompañó en otro día porque le cedió su espacio a una asociación que tenía cosas muy interesantes que contarnos, pero hoy vuelve a su día original, Simón Cano, nuestro filósofo de cabecera. Buenas tardes, Simón. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Simón, vamos a hablar de algo que yo no sé si hay gente que cree en él y otra gente que no cree. El azar. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué es el azar? Es muy interesante que empieces diciendo precisamente que hay gente que cree y que no cree porque es una manera también de reconocer cierta incertidumbre en nuestras acciones, que hay ciertas cosas que escapan a nuestro control. Realmente el azar es algo que ha existido, digamos, se ha concebido como algo que podía tener que ver con el origen del cosmos. O sea, realmente los primeros atomistas griegos, que eran, por ejemplo, Leucipo y Demócrito, ellos ya planteaban, y ha habido una gran discusión teórica al respecto, sobre si realmente el universo y el cosmos había sido originado por necesidad, es decir, con una finalidad detrás, o, sin embargo, por azar. Entonces, realmente aquí se presenta un poco esto de que el azar podía entenderse como una causalidad ciega, es decir, que hay una ausencia absoluta de finalidad, si entendemos el azar como algo que causa. Entonces, realmente, la propuesta teórica de los griegos ha orbitado siempre en torno a estos dos puntos, necesidad o azar. De hecho, Aristóteles es considerado... Yo te respondo, en la época de hoy en día, con los conocimientos que tenemos, se supone que fue un choque de meteoritos y demás, bueno, así se creó la Tierra, pero el Big Bang, por azar. Hay gente que sigue planteando qué es lo que vino antes del Big Bang, ¿no? Entonces, realmente es un poco siempre el círculo vicioso que implica siempre situar un origen, ¿no? Sí, el huevo o la gallina, el huevo o la gallina. Exactamente, de hecho, hace poco hablamos precisamente, no sé si te acordás, cuando hablamos del tiempo, de la constante de Planck, que se supone que es como el instante más pequeño, ¿no? Por cierto, ayer empecé a ver Einstein y la bomba atómica, que está en Netflix, es una peli documental, así, es un tanto un formato extraño, pero está todo el rato hablando del tiempo y del espacio-tiempo y demás. Ahí me gustaría verla. La teoría de la relatividad, pues está en Netflix. Es que yo, vaya, el boom que ha pegado ahora Oppenheimer con el tema de la bomba atómica, también es que es un momento muy sensible, ¿no?, para hablar de estos temas. Pero sí, realmente el azar se plantea como esa ausencia de finalidad, una causalidad ciega, muy discutida en torno a, realmente, a la interpretación de Demócrito, porque hay autores, filósofos griegos, que lo que pensaban era que él defendía precisamente el azar y otros que era todo lo contrario, ¿no? De hecho, Cicerón, que había sido uno de los que lo había interpretado así, se enfrenta, por otro lado, a la posición de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, precisamente, él está considerado como uno de los primeros en hacer un análisis exhaustivo de la noción de azar en Occidente y, para él, realmente, el azar implica concebir algo como indefinido, es decir, como causa indefinida y que, realmente, se presenta en términos de excepcionalidad. Es decir, algo que ocurre por azar ocurre de una manera excepcional y que, sin embargo, para él no puede tener nada que ver con el origen del cielo ni del cosmos. Es decir, para él, lo azaroso está circunscrito al ámbito de lo terrestre y al ámbito de los acontecimientos humanos. Ah, ¿por qué? Bueno, realmente, tiene un poco de sentido teniendo en cuenta la física que él planteaba. Realmente, ellos planteaban, así a grosso modo, un poco, realmente, que había una esfera, digamos, la que sería la de las estrellas fijas, que es lo que sería el cielo para nosotros, ¿no? Y luego estaría lo que es el mundo sublunar, ¿no?, que sería la Tierra. Entonces, realmente, lo que ocurre en la esfera de las estrellas fijas ocurre porque hay un movimiento etéreo producido por un motor inmóvil que algunos han interpretado que es Dios, es decir, que hay una razón organizadora del cosmos que lo que provoca realmente es que ese movimiento luego se vaya extrapolando a la Tierra. Entonces, realmente, todo lo que ocurre a nivel físico ocurre realmente por necesidad. Sin embargo, nuestras interacciones cotidianas o a lo mejor aquellas cosas que tienen que ver directamente con la Tierra, por ejemplo, terremotos, esto sí sería algo que ocurre por azar o por fortuna o suerte. Es decir, realmente, él plantea una división entre lo que es el azar y la suerte, pero no me voy a meter ahí porque realmente los matices son complejos. Claro, yo estaba pensando que los griegos tenían un montón de dioses y que si los filósofos no creían en ningún dios, porque, claro, se supone que este planeta o este mundo lo han creado los dioses, no quedaba ahí nada al azar, ¿no? Bueno, realmente, el tema de la teología, que se intenta rescatar un poco a través del estoicismo y luego después va siendo puesto en duda a lo largo de los siglos, lo interesante es que la filosofía intenta dar razones argumentales de algo que antes solamente existía en la mitología. Es decir, realmente los dioses existen en tanto que relatos míticos y muchos de los filósofos de esta época lo que intentan hacer es condensar sus enseñanzas e intentar convertirlas en algo lógico, es decir, razonar una especie como de teología que luego se va a conocer a través de Santo Tomás de Aquino para intentar racionalizar el mundo. Entonces, realmente, para ellos efectivamente hay un logos divino, pero que muy pocos de ellos conectan realmente con las deidades mitológicas. Uno que lo hace mucho y que lo explica bastante bien, por ejemplo, es Platón. Platón siempre elabora alguna serie de mitos para intentar ejemplificar sus ideas y en muchas de ellas, por ejemplo, el que hablamos el otro día del destino, de Ananque y de las Moiras ejemplifica muy bien cómo se puede entender la necesidad y el destino. En el caso del azar se plantea precisamente como algo que existe entre nosotros. De hecho, para Aristóteles ocurre realmente cuando dos series causales independientes se cruzan. De hecho, por ejemplo, la gente plantea el tema del amor o de las relaciones amorosas como una casualidad, es decir, como dos personas que a lo mejor se consideran en su momento de una manera subjetiva, tan parecidas, encajan en un mundo donde todos estamos tan separados. Realmente es un poco el ejemplo. Son dos series causales independientes que se cruzan. Había un, por ejemplo, ahí Ferrater Mora, que es un filósofo español, decía, ponía el ejemplo de un tigre que se come una mazorca de maíz. Algo que parece realmente imposible, pero que justamente representa estas dos cadenas que se cruzan y que aparentemente son independientes. Claro, hablando de ese tema, yo siempre me planteo cómo es posible que esa persona con la que tú encajas, que se supone que solo tenemos una mitad en este planeta, o más, coincidan estando tan cerca y que se puedan encontrar cuando tu media naranja puede estar en China. Sí. Entonces, yo siempre me he planteado eso, cómo puedes encajar con una persona que te han puesto tan cerca. ¿Azar, casualidad? Bueno, hay un poco aquí, fíjate, hay dos cosas. La primera que yo diría con respecto a esto es lo que decía la fenomenología de Husserl, por ejemplo, que realmente nosotros cuando conocemos a alguien siempre lo conocemos en relación a nosotros. Este ego trascendental que refiere al otro siempre remite a nuestra experiencia. Entonces, somos un poco el filtro por el que pasa todo. Entonces, es normal que al que veamos, y por eso es una experiencia tan asidua, lo entendamos como la otra parte de nosotros. Y luego la otra cuestión, que es la de Platón y la del banquete realmente, que hay uno de los relatos que se cuentan, que es el de que realmente nosotros somos, cuando nacemos, bueno, en el mundo de las ideas, nosotros nacemos como seres hermafroditas que son partidos por la mitad y que realmente a lo largo de nuestra vida terrena lo que intentamos es encontrar a esa otra mitad que se nos ha separado. ¿Tendríamos algún programa para hablar de este tema de las parejas? ¿Hay algo en plan, en filosofía, del encuentro de las parejas o de cómo se conoce la gente o de la química o la atracción? Sí, bueno, realmente este tipo de debates son debates en los que la filosofía puede aportar bastante. Es decir, la cuestión es plantearlo en términos prácticos, es decir, de cómo alguien se conoce, cómo alguien conoce a otra persona y lo que puede ocurrir ahí, tanto a nivel comportamental como a nivel conocitivo. Entonces, la filosofía puede meterse perfectamente en ese tipo de debates. Estupendo, para la semana que viene, Simón. Estamos hablando del azar, pero claro, hay azar que te llega así de repente, pero también hay azar en el que tú corres un riesgo. Me refiero, por ejemplo, si tú no corres un riesgo a los juegos de azar, no puedes tener el azar de que te toque ese número porque no has jugado, no has corrido ese riesgo. Y riesgo corrió precisamente, Simón, la semana pasada en un simposio en la Universidad de Málaga, donde en la filosofía de la identidad, Simón llevaba como tema el riesgo y en lo que yo pensaba que iba vestido con una camiseta de tirantes tipo veraniega o de gimnasio, le he dicho, Simón, ¿por qué ibas con esa camiseta? Y me dice, no era una camiseta. No, no era una camiseta, era un vestido. Pues fíjate, yo creo que es una situación en la que uno se pone voluntariamente. Realmente la cuestión del riesgo, la cuestión de la valentía, todo esto queda un poco fuera realmente porque es algo que uno quiere hacer. Entonces realmente, efectivamente, hay un riesgo a la hora de generar una recepción por parte de los demás que está ahí, pero realmente yo no lo considero como una situación arriesgada precisamente porque uno se pone voluntariamente y sabe que el balance de enteros realmente no sale en su contra. Entonces en este simposio realmente lo que abordamos fue la filosofía y la identidad y uno de los temas realmente que está relacionado con la identidad es la alteridad, el otro. Y hay un filósofo francés que es Emmanuel Levinas que hablaba precisamente en su obra Le Tom et L'Otto. De hecho, mi conferencia es una alusión al título de este ciclo de conferencias. Ah, por eso alter ego es el otro yo, porque alter es el otro. Sí, exactamente. De hecho, el otro para este autor se presenta en términos de insondabilidad, de algo que realmente no puedes conocer y que realmente nuestra relación con el tiempo se basa en nuestra relación con otro. Siempre que nos presentificamos el tiempo es en relación a un otro, una subjetividad, una alteridad. Y es muy interesante porque para él realmente nosotros, si nos quitamos del tiempo, es decir, si existimos sin existente, es decir, entendemos el tiempo sin nosotros, realmente es una forma de acercarnos a nuestra experiencia con el otro. Concretamos nuestro existir a través de nuestra existencia y el otro aparece, pero el otro aparece como misterio, entonces aparece como riesgo y aparece en términos de fiabilidad que es necesaria para la interacción, pero que de alguna manera también nos impide esa comprensión absoluta del otro y nos circunscribe a posibilitar, es decir, que nosotros entendamos que el otro puede no ser íntegro a la hora de actuar o a la hora de representar algo a través de sus acciones. Pues un riesgo que corrió Simón con ese vestido negro que yo lo he visto en otras fotos y es un vestido hasta los pies con una raja lateral, pero bueno, que él ya había valorado, él cómo podía ser, porque yo, claro, yo conozco a Simón, que viene siempre con americana o con una camisa y demás, y entonces, claro, me chirriaba el por qué, yo sabía que tenía que haber un motivo ahí de por qué Simón se había presentado en tirantes ante la universidad. Así que me parece estupendo el riesgo. Sí, rompe un poco con el esquema, vamos a decir, de filósofo clásico y académico clásico, porque realmente... Cualquier día pareces con una toga. Sí, bueno, de hecho hace poco, fíjate, subí una foto que yo no aprovechaba ningún tipo de flores. Porque Simón empezó su sección diciendo que no tenía redes sociales, ahora ya tiene. Ya, eso, y créeme que lo... Es un riesgo que has tenido que correr por la fama. Sí, lo valoro como fracaso absoluto por mi parte y como derrota, pero... ¿Pero por qué? Bueno, pues porque es algo que uno al final tiene que hacer en la medida en que hay una creencia que flota en nuestro mundo postmoderno, que es que realmente si no tienes redes sociales no existes. No, pero sin embargo, míralo por este otro lado que te voy a proponer yo ahora, de que tu mensaje llega a más gente a través de las redes sociales. Es muy bonito, no lo había valorado, pero sí, sí, ¿no? Es decir, realmente nosotros cuando interactuamos con las redes sociales el problema precisamente es este, ¿no? El de creer que lo único que transcurre en el mundo es esa parcela. Realmente lo que ocurre, ocurre en estas interacciones con los demás, con todos aquellos que conocemos, y realmente lo otro, pues es un reducto, ¿no? No tendría que ser al revés. O sea, realmente el pozo es eso, ¿no? Y lo real es lo que acontece. Pero mira, en esta parcela hay poquita gente y en las redes sociales hay mucha gente que puede escuchar tu mensaje, al igual que en nuestra televisión. Claro, pero aquí están con su situación biográfica constantemente compareciendo, hay una sensibilidad que aflora, que obviamente cuando estamos en las redes sociales, pues eso no existe, está completamente anulado. Que tiene sus pros y sus contras, pero te digo que no lo veas como una derrota y mirar en la parte positiva, Simón. Es una victoria de que tu mensaje llegue a más gente. Sí, es un foco. Totalmente, focos a mí. Simón, nos vemos la semana que viene porque nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos a hablar de cómo encontramos o cómo... Cómo son las relaciones a partir de la filosofía. Sí, me parece bien, es un buen tema. Venga, ya no solo las amorosas, sino también las relaciones de amistad y demás, ¿te parece? Me parece perfecto. Perfecto.